Efectivamente, este acuerdo de Escazú pasó ayer en la plenaria de la Cámara de Representantes en su último debate con 119 votos a favor y solo uno en contra. Recordemos que las bancadas opositoras de Cambio Radical y el Centro Democrático se retiraron antes de que iniciara esta votación argumentando falta de garantías. Pero en el siguiente informe les contamos los pros y los contras de este importante acuerdo que está a punto de ser ratificado en Colombia. La matificación del acuerdo de Escazú generó controversias durante los últimos dos años en el Congreso de la República debido a los argumentos que se han expresado a favor y en contra. En noviembre de 2021, el entonces presidente Iván Duque se comprometió en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático con la matificación del acuerdo. Logrando que en abril de este año fuera aprobado en la Comisión Segunda del Senado. Significa un compromiso ratificado en el Congreso de la República de aumentar la participación de la sociedad, de la ciudadanía en las decisiones ambientales, de la responsabilidad del gobierno de brindarles información a tiempo, de concertar con la ciudadanía y sobre todo de defender a los líderes ambientales en su derecho. El proceso es que va a conciliación y luego tiene que ser revisado por la Corte Constitucional, después ya empezaría la implementación como tal por parte del Ejecutivo. El acuerdo es el primero que busca la Unión de América Latina en torno a garantizar los derechos ambientales, proteger defensores y activistas, aplicar políticas ecológicas y salvaguardar la biodiversidad en momentos en que la crisis climática azota al planeta. En Colombia busca darle mayor protección a los líderes ambientales, que estos tengan acceso a la información de los proyectos que se adelantan en Colombia y que la ciudadanía pueda participar en las decisiones que se tomen en el sector. Y la ruta de implementación inicia con una ruta para los defensores de derechos humanos que estamos concertando ya con la ciudadanía, inicia con resoluciones y decisiones que van a ampliar los procesos de incidencia de la ciudadanía en licenciamiento ambiental, inicia con un trabajo que empieza en un mes de fortalecimiento de las vedurías ambientales en todo el país e inicia con un trabajo mancomunado para empezar a hacer que la información ambiental sea de más fácil acceso a la ciudadanía. Pero quienes lo han criticado aseguran que afecta a la soberanía y que pone en riesgo la inversión privada debido al poder que le otorga a las comunidades en procesos de toma de decisiones ambientales. Yo soy un fiel contradictor de este acuerdo de Escazú y te lo voy a decir únicamente por un solo punto. Yo estoy aquí representando a las comunidades afro, negras, raizales y palenqueras. Hoy las comunidades afro, tanto como las indígenas, tienen también el derecho de decidir sobre sus propios territorios. Hay mecanismos como las consultas previas. Este acuerdo de Escazú va incluso a poder entrar a decidir sobre estas decisiones de los pueblos afro. ¿Qué quiere decir eso? Que organizaciones internacionales, que ONG van a poder decir no cuando los negros dijimos sí. Con este acuerdo se tendría que llegar a todas las controversias a los organismos internacionales y esto no tendría sentido. De los 24 países que se comprometieron con el acuerdo, solo 12 lo han ratificado. Ahora esta ratificación pasará a conciliación tanto en Senado como en Cámara de Representantes. Información con Alexander Gómez para Redmas Noticias. Gracias. 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 Gracias.